Bueno, de igual forma, según se recaudan dinero de los OnlyFans, también hay un movimiento en Puerto Rico para recaudar dinero para enviar allá a la guerra, ¿no? ¿Eso se puede? Yo no sé, porque lo que yo he visto... ¿Podemos enviarle dinero a Valentina? Yo trato de no informarme de nada de esto, porque, cabrón, lo que está sucediendo ahí está bien, cabrón, y yo no quiero ver nada de eso. Pues, lo que sí vi era que estaban hasta parando la ayuda humanitaria, no la estaban dejando entrar. Por eso, porque entonces... Un área que vive exclusivamente de ayuda humanitaria. Y dijeron, ah, muévanse para todo esto, para esta área, y fueron y le explotaron esa área. Eso fue lo que estuve viendo. Ahora vienen esto a educarme. Yo no quiero ver nada, yo no quiero saber. Pero, pues, hay una venta de camisas. Hay una venta de camisas de la colectiva feminista en apoyo allá a Palestina. Tenemos el Mirapayán. Qué chévere. Este cabrón está, cabrón. Que es lo que dice Valiente, que no... Dice, venta de camisas, Palestina Libre. El mensaje, el mensaje. Recogido... Ah, coño. El mensaje dice... Abajo que dice, importante, ¿qué? De la... Veo que empieza... Agrarla a la parte de abajo, por favor. No, y yo vi un par de gente hablando en las redes de que, ah, esa camisa le sale en 5 pesos y la venden en 25. Sí, pues, se llama comercio, eso es. No, no, pero como quiera que sea, una camisa impresa por ambos lados no son 5 pesos. Ajá. Esos son por lo menos 10, 12, hasta 15 personas. No, 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 el mensaje, el mensaje. Del capitalismo. Que tú vendes algo barato. Pero ellos son capitalistas hasta que... Hasta que alguien que no les gusta es capitalista, claro. Qué joder ser. Importante cantidad. Ahí tamaño es limitado. En estos momentos no se harán envíos, solo recogidos en las fechas y horarios establecidos. Ah, pero la... Exacto, la camisa. Vamos a ver la camisa. De hecho, están manejando mucho cash. Pendiente, Paquito, que eso tributa. De las ruinas nacerán miles de semillas y será libre Puerto Rico y Palestina. O sea, que Puerto Rico y Palestina siempre han estado ahí. Ay, que siempre hemos estado ahí. Cabrón, te voy a venir y se burla, cabrón. Bueno, aquí bombardearon a mí, es que no. Sí, pero somos Palestina y Puerto Rico. Que no estamos en el mismo nivel de ocupación, pero sigue siendo ocupación. Feministas en Palestina. Amiga, a ustedes allá le dan... A ustedes allá le dan para abajo fácil. O sea, no hay, no tiene cero, cero minutos de break. O sea, coño, está cabrón. Paquito, tienes que estar pendiente a esto porque estas ventas son ilícitas. Si te fijaste, ellos no quieren hacerlo por este electrónico. Esto es porque tú vayas y recojas como si fuera un punto de droga. Bueno, pero si es una entidad sin fines de lucro... No, eso no funciona así. Eso no está registrado así, no, no. Estas no fueron las mismas que se apoderaron de un shooting. ¿Verdad, cabrón? Ajá, sí, que cogieron un territorio abandonado y se metieron a la cañona. Sí, pero lo limpiaron y todo. Y eso estaba perdido. Le pasaron trimel. Por lo menos sí que le pasaron trimel y eso estaba bien. Y después de un momento apareció el dueño cuando estaba limpio. Sellado con datos. Lleva 20 años. Si es mío, cabrón, pues si es mío lo compré y no quiero hacer nada con eso. Él estaba viendo el minocular esperando que terminara de dar la danosa. Cuando terminaron de poner el sellador de techo, le cayó allí. Y va a ser mío aquí. Bien jugado. El tipo con el de técnicas de refrigeración con las consolas y todo. Debería ser ley que si pasa eso y el cabrón aparece después de que ellos lo rehabiliten, pues que lo tengan que deshabilitar de nuevo. Y toma, como yo lo encontré, así lo tiene. Toma la bonita. Cállate en tu casa. Cállate en tu madre. Cállate en tu casa otra vez. Sí. Metiendo tecato, metiendo tecato. Cállate en tu tecato de nuevo. Uno, no. Mucho, mucho para producción de energía. Y le regalaste a matres inflables para que sigan llegando. Cartones, cartones. No los pongas tan baratos los matres inflables. Mira, coño, qué buen podcast hemos tenido hoy. Sí.